Estas son peleas en dos minutos más o menos. Primero que nada cerramos el Pokégeny que me molestaba ahí en la pantalla. Empezamos a Ivizor vs Hakamo, lo cual acá vamos a contarlo y a hacer un cambio para poder recibir esa guerra dragón en Vigoroth. No nos sale la jugada, nos contestan con su propio Vigoroth. Vamos a llegar a tirar el primer golpe cuerpo que lo va a estar escudando el oponente. Así que le gastamos el primer escudito. Vamos a llegar a un segundo golpe cuerpo, pero sin antes gastar el escudito. Lo que me la dudé un poquito, sí me la dudé, pero le tiramos el segundo golpe cuerpo, pero en su defecto le sacamos vida o le sacamos el último escudo. En este caso fue que le sacamos energía y él va a llegar a tirar otro golpe cuerpo. Sabe que no me puede farmear porque si no yo llegaría a otro ataque. Nos contesta con una demolición bastante raro por ese lado. Y acá vamos a contestarles con nuestro querido Sidra. Gente, sí, farmeamos un poquitín de energía y nos va a estar tirando el Hakamo. Lo que él no debe saber es que al ser dragón, Sidra tiene dragoliento también. Capaz no se dio cuenta o quizás no tenía una mejor forma para contestar a ese Sidra. Acá vamos a ver que nos va a tirar otra guerra dragón, lo cual lo resistimos bastante bien a estas alturas todavía del combate. Vamos a farmear a ese Hakamo. Llegamos a tirar un rayo aurora para tirárselo al próximo Pokémon y así quitarle su último escudito. Entramos con nuestro Abysaur que ya teníamos energía preparada y lista para ser lanzada. Cargamos hasta el excelente latigazo y pimba a tu casa súper eficaz. Y hasta la próxima.